¡Hey Legión! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche o muy buena madrugada, sea cual sea tu caso. Espero que te encuentres excelente y bienvenido a un nuevo video del canal. Como ya sabes, mi nombre es Nicolás y en el video de hoy vamos a hablar acerca de Colobox. ¿Por qué de Colobox, muchachos? Porque... ¡Dios! Cada vez que AirPlanet puede nefir a Colobox, lo hace. ¿Qué fue lo que sucedió? Les voy a explicar todo el caso, porque sé que muchos estuvieron siguiendo y están siguiendo la estrategia acerca de AirPlanet y Colobox, el análisis que realizamos sobre las cartas épicas, la diferencia que veíamos en los RICs de minería de AirPlanet y el proyecto de Colobox. Les voy a contar qué pasó. Resulta que los inversionistas del proyecto de AirPlanet se quejaron porque proyectos externos tenían más ganancia que inclusive lo que ellos estaban invirtiendo directamente. Por este, la plataforma decidió nerfear nuevamente a Colobox, que es la plataforma líder que en este momento está entregando más, digamos que más puntos, porque estoy haciendo un análisis con Cox, con Dark Country, con Cartpomps, o sea, estoy haciendo un análisis con varias plataformas adicionales en AirPlanet y la que más está entregando y la que más fácil es de conseguir es la de Colobox. Entonces, vamos a hablar acerca de todo este tema y les voy a comentar la nueva estrategia que vamos a tener, la estrategia que estaba pensando, la forma que veo rentable continuar con Colobox. Porque, como les explicaba, puede que nos bajen bastante el rate, pero igualmente estamos generando algo gratuito ahí, ¿ok? Entonces, no podemos ser tan poco malagradecidos que nos van a entregar miserias, pero pues bueno, en fin. ¿Qué más les comento? Entonces, bueno, vamos a hablar como tal de Colobox, lo que les hablaba, pero antes de eso, gracias muchachos porque ya vamos a llegar al 1.2, es gracias a ustedes, la Legión sigue en crecimiento y vamos hacia adelante, ¿ok? Y para empezar, quiero invitarlos como tal al grupo de la Legión, como saben, tenemos una comunidad que se está comunicando y habla bastante, o sea, estamos ahí como generando interacción y levantando una comunidad, así que los invito para que hagan parte, ¿ok? Entonces, les comento prácticamente la estrategia que vamos a seguir. Resulta que, ok, como te comentaba, resulta que EveryPlanet va a realizar una reducción de 1 por 5 a las recompensas que está dando en este momento a las NFT de Colobox, lo que significa que Unepic nos estaría entregando, bueno, nos están reduciendo bastante, la verdad, nos estaría entregando de 1 a, no sé, a 1.5 más o menos, o sea, nos estaría entregando una fracción prácticamente. Se nos disminuye bastante el drop, entonces lo que significaría que si estábamos sacando ahorita un dólar, que era la estrategia anterior, estaríamos generando prácticamente entre 20 centavos a 25 centavos con la estrategia anterior. Bueno, sé que es duro, es durísimo, porque es un golpe fuerte, pero no nos rendimos y miramos hacia adelante, porque si dejamos de trabajar los proyectos, son proyectos en los cuales invertimos muy poco y sacamos muy buena rentabilidad. Y sé que es difícil y muchos me dirán, sí, claro, Nico, pero es que por lo menos tú ya tienes cartas, tú ya llevas más de dos meses, estás trabajando hoy en la plataforma, ves ganancias, pero si yo ahorita estoy iniciando, llevo una semana, tengo hasta ahorita una NFT o lo que hice fue invertirle a comprar las NFT y me veo en pérdida, pues muchachos, no es en pérdida. Veanlo de la siguiente manera, recuerden que anteriormente recuperaban el dinero como en 20 días, en menos de un mes, eso era una inversión en Flash Express, que muy pocos proyectos la ven. Ahora veanla como normalmente lo haría un proyecto, de dos a tres meses, recupera la inversión y lo tienes ahí seguro. Sabes que esas plataformas van a trabajar un futuro y de aquí a un mes no se van a ir, entonces no te preocupes y tampoco seas tan negativo, ¿listo? Venimos como tal a la parte de los Colobox y lo que vamos a hacer es muy sencillo, como les comentaba, tenemos las aventuras en las cuales si recuerdan y si ustedes pertenecen al grupo de Telegram de la Legión, yo les compartí la estrategia que estaba siguiendo para poder empezar a tener un rate de éxito más alto, ¿ok? Entonces, si no la conocen, los invito a la Legión y pues les voy a resumir prácticamente la estrategia. Resulta que yo lo que hago es criar soldados de la muerte, como yo los llamo, si se fijan son Colobox con stats malísimos, la verdad son stats muy malos, pero ¿qué es lo que hacemos con esto? Normalmente enviamos 2, 2, 2 que serían 2 zorros y 2 osos o 2 inferiores, 2 osos y 2 lobos, esto nos va a hacer que los primeros que enviemos se quemen normalmente de 2 a 3, esto nos daría un NFT. Luego de que se quemen, si se queman más de 2 casillas lo que tú vas a hacer es enviar 3 y 1 distinto, si me hago entender 2, 2 y en el segundo tono, si se queman 2 casillas de las cuales solo ganarías 2, vas a enviar un 3 por 1, ¿ok? Como lo ves acá, un 3, 3 zorros por un oso. Esto nos permite que normalmente el oso es el que se quema, entonces acá voy a esperar a que alguno de estos 2 zorros se va a quemar, esto nos disminuye el rate ya como tal de pérdida en un cuarto, exactamente, como te decía, acá ya solo perdería 1 y pues en este caso ganó el oso, entonces ya sería uno de estos 2 zorros, si los 2 zorros salen victoriosos, excelente por mí. Listo, es la estrategia como tal que tengo en este momento para poder entender la parte de las aventuras, porque también muchos me han dicho que se les están quemando los colobox, que los envían a las aventuras y que no les dan, que se quedan por ahí volando, entonces es algo importante para que lo tengan en cuenta, listo, y así también van a aumentar su drop de Ether y pues de NFTs, si las quieres vender o los quieres stalkear, listo. Muchachos, como les comentaba también, tengo ventas de colobox, pero pues ya no los puedo vender tan económicos, porque si te fijas el rate me ha bajado bastante, 3, 6, 9, 12, 13, 15, de 15 colobox, tenemos 2, 4, 5, tenemos 6, bueno la verdad en este me fue muy bien, y tengo 9 en pérdida si te fijas, pero antes tenía en pérdida muchísimo más. Acá tenemos las 2 carticas épicas, entonces ahorita les voy a agregar a Airplanet para seguir agregando el stake, como te digo no nos quedamos quietos, ni nos vamos a deprimir. Ahora sí, quería mostrarte algo y ahora lo importante, acá en el grupo principal de la legión, en lo último compartí como tal la estrategia, ya te respondo Cristian, les compartí la última estrategia que vendría siendo como tal la del grupo de los colobox, si te fijas acá vamos a encontrar el grupo principal de los colobox, o el twitter oficial, acá vamos a tener toda la información acerca del juego y este mensaje piñado es el que me parece interesante, si te fijas nos da toda la información del juego y acá en esta parte que dice como adquirir colobox, nos da la primera opción que sería el bounty, si te acuerdas el bounty es esta opción de generosidad donde encontramos como al vaquero, como al viejito que nos dice caza recompensas, esto lo hacemos o en esta casilla vamos a poder vender nuestros colobox muertos por dos kbaks, es un poco pero te están dando algo por prácticamente los colobox muertos, hay plataformas que te asesinan tus crías y ni siquiera te dan un gracias por jugar, entonces veamos el lado bueno, listo, importante, esta casilla se va a habilitar solamente los inicios de mes por una semana o bueno principalmente días hábiles, pon 5 a 7 días, entonces tienes que estar pendiente para la siguiente semana que lo habiliten que sería más o menos para el fin de semana y pues vender como tal tus colobox muertos ok, quiero que tengas algo presente, sé que los colobox ocupan bastante RAM, entonces te recomiendo como tal empezar a vender las NFT gratuitas que también compartimos en la legión, a ver permíteme, las NFT gratuitas que también compartimos en la legión, si te fijas por acá encontramos NFT gratuitas las cuales podemos vender y me parece excelente porque tenemos por acá un seguidor de la legión el cual ya ha generado 6 dólares a punta de NFT gratuitos, inclusive nos dice acá ganancias generadas por NFT gratis esta semana, me parece excelente muchachos porque están avanzando y lo que les digo estoy cumpliendo con el objetivo del canal que es enseñarles a producir dinero y que tengan ingresos extra, entonces eso me alegra bastante, les comentaba la otra forma como tal de ganar los colobox sería esta que nos indica el rate de drop de los kbags como tal en cada misión, como obtener estos kbags, tú los vas a obtener después de que tus colobox tengan experiencia, entonces volvemos acá a la parte de colobox y ya te enseño, cuando tus colobox tienen experiencia les va a salir este, cualquiera de estos digamos emojis debajo del nombre ¿ok? entonces si te fijas los abuelitos que es la misión más fácil que prácticamente siempre la vas a pasar te dan 10 kbags ¿listo? el conejo te da 20, el lobo te da 30, el oso te da 50 y el zorro te da 100 ¿ok? quiero que vayamos como tal, ah bueno tengo el internet súper lento, esperemos un momento, entonces muchachos ya estando acá como tal en los colobox si se fijan tuve que ir hasta los filtros y poner los que tenían más hijos, estos son mis soldados de la muerte o sea los iniciales con los que yo empecé, bueno no con estos no empecé porque con los que empecé ya están muertos si te fijas, pero estos son como los hijos de los hijos de los hijos, estos como padres e hijos los colombianos me entenderán, y acá lo que harás es, con estas experiencias significan que estos colobox ya han vivido a estas aventuras, o sea este ya vivió a las dos más difíciles, este igual, este a las 3, todos estos a los zorritos, si te fijas yo lo que hacía era enviarlos a los zorros sin azco, o sea era como ya después de que se quemaban, imagínate 9 hijos, 9, 10 hijos, 10, 10, 10, 14, 13, 11, si te fijas ya los quemaba como tal en reproducciones, los cuales me daban ya colobox muy malos, que eran los soldados que ahorita ves en las aventuras, y lo que vas a hacer es reenviarlos a estas aventuras, un ejemplo, yo a este Pro 6 lo puedo enviar al lobo, el cual me daría, a ver volvamos por acá, el cual me entregaría 30k bucks, al oso que me entregaría 50, o si estoy muy seguro lo puedo enviar al zorro, aplicando la estrategia de las aventuras, para obtener 100k bucks, listo, ahora tú me preguntarás, bueno ok, los k bucks en cuanto están, como puedo ganar ahí, que es lo que puedo hacer, vamos a Alcor que vendría siendo el exchange como tal de Wax, para toda la información, listo, ya estando acá como tal en los markets de Alcor, que van a ser todos los cambios en los cuales podemos aplicar el Wax, si te fijas estoy acá en mi cuenta como tal, y vamos a buscar k bucks, listo, los k bucks se encuentran un poco abajo, entonces vamos hasta acá, mira, acá se encuentran k bucks, están bastante abajo, y en este momento se encuentran a 0.016 Wax, como te comentaba, se ha mantenido el precio, desde que les envié, les compartí lo primero, que fue prácticamente este análisis del mercado, porque pensaba hacer una estrategia totalmente distinta, ah, la estrategia ya como tal, acaba planeada y ya organizada, listo, entonces, lo que vamos a hacer es irnos acá hasta k bucks, vas a ingresar al market directamente, igual, recuerdo también de un seguidor de la legión, que me comentaba acerca de cómo podía hacer las compras acá en el exchange, entonces, bro, este tutorial también te va a servir de una vez, puedo sacar uno digamos más corto, de menos de 5 minutos, explicándoles exactamente cómo hacerlo, pero como te comento, este te va a servir, porque es prácticamente lo mismo, ok, entonces, si te fijas acá en la gráfica, he visto que el precio aumentó en un punto bastante, se mantuvo, mira, inclusive llegó hasta los 0.0, casi llega hasta el 0.03 Wax, me parece excelente y lo veo en bastante subida, si tuvo como tal este app, supongo que puede seguir subiendo, este estará haciendo la corrección, como sabes, el mercado en este momento está llorando sangre, literal, todo está súper bajo, inclusive el Wax se encuentra como en 19, 18 centavos, bajo inclusive hasta un 50%, entonces, pues, k bucks no se queda atrás, listo, pero como te comentaba, para que todo esté en sangre, me parece que tiene un precio bastante razonable, acá podemos encontrar como tal el cambio, el precio en este momento es de 0.016 Wax, y lo que les comentaba en la estrategia de la legión, podemos poner el cambio como tal superior a 0.018, ¿por qué? porque eso obviamente que va a subir, está corrigiendo solamente, el mercado, para mi punto de vista, va a volver a entrar en una tendencia alcista, tarde o temprano, entonces, por ende, k bucks va a subir, listo, nos damos cuenta como tal, acá abajo ya tendríamos el cambio, si te fijas, yo lo estaría cambiando a 0.018, vamos a corregirlo, dejémoslo en 0.16, para recordar que el mercado se encuentra en este precio, y vamos a ver como tal la venta, listo, vamos a poner acá el 100%, vamos a poner acá como tal el 100%, de los 368 k bucks que yo tengo, en este momento me entregarían 5 Wax, con 88 fracciones, esto es cerca de, ok, nos damos cuenta que el Wax en este momento está 0.16, imagínate, está inferior en un 40% prácticamente, bueno, como un 42%, entonces, como te comentaba, todo el mercado está llorando sangre, Wax no es la excepción, me vas a decir, uy no, pero ha bajado mucho, uy, yo ya no entro a Wax, amigo, yo entré a Wax cuando estaba en 5 centavos, 6 centavos, y le he visto bastante rentabilidad, entonces, para mi punto de vista, es un muy buen momento para entrar, ya que está bajo, si tú lo que quieres es, no sé, digamos, empezar a holdear Wax, y pues nada, empiezalo a ganar, de aquí en adelante, como te digo, yo voy a Wax en un dólar, de aquí a diciembre, si no para principios del siguiente año, entonces, me relajo y lo voy holdeando mientras tanto, muchachos, no sería mala estrategia, ah, bueno, listo, ya lo ves, lo que tú haces es darle acá al 100% y los vas a vender, listo, yo no voy a vender toda la cantidad, vamos a hacer un ejemplo, vamos a vender solo 68, listo, que me darían, por 68 K-Bucks me darían un Wax, listo, entonces, yo lo que voy a hacer es darle en vender K-Bucks, me va a arrojar como tal, la ventana de verificación, acá ya me está diciendo que va a esperar la wallet, voy a hacer la transacción y regreso, ok, finalizamos como tal, la transacción, la aprobamos, esperamos que se cargue, y, bra, 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 menos no se ha actualizado, mmm, bueno, ok, así como tal la harán, no sé, supongo que estará actualizando, de pronto me rechazo la orden, se demoró bastante el captcha, tengo el internet bastante lento, y pues nada, legión, es prácticamente lo único que tú vas a hacer, como yo te expliqué, la saca en Sell, realizas el captcha, comúnmente, como ya lo conoces, como reclaman los NFT gratuitos, como reclaman los Colobox, como los pones a criar, y no sería nada más, acá te debería enviar como tal una orden, o por acá, acá es donde te debería enviar la orden, te debería decir como tienes una orden de venta por 68 K-Bucks, a un precio de un Wax con 8 fracciones, o 8 mini fracciones, pero bueno, en fin, se me hace raro, lo que les digo, seguro no tomó la orden, pero bueno, esos son los pasos que tú vas a hacer, igualmente, si te manda algún error, o te pone algún problema, o te dice que no puedes hacer X o Y cosa, llegas al grupo de la legión, y nos dejas un mensaje, si yo no me encuentro, como te digo, la comunidad te va a responder sin problema, y apenas tenga el tiempo para ver el teléfono, o estar en el PC, o lo que te digo, X o Y, te respondo también, si la comunidad no lo ha hecho, entonces, pues nada, legión, espero que te haya gustado el video, como te digo, buscan darle en la cabeza al proyecto, pero veo que el proyecto sobrevive, me siento como, no sé, un profeta de Colobox, pero, pero pues nada, vamos a darle con energía, y lo que les digo, nos están dando cosas gratuitas, estamos ganando por todos los lados, entonces, tampoco es ser mal agradecidos, hay proyectos que nos dan ganancias más miserables, miserables, literal, miserables, en los cuales sacas un dólar como hasta en cinco meses, imagínate, y hay gente que los trabaja, con una fe impresionante, entonces, pues nada, legión, lo que te digo, un video un poquito larguito, pero es la nueva estrategia, entonces, el límite es el ataúd, el cielo es solo el comienzo, sé feliz, Nicolás te lo dice, y nos vemos en un próximo video, en que estés bien.